La mascarilla, el cantar, produce una vibración en nuestro bigotillo, digámosle así, ¿no? Entonces nos hace cosquillas, pero lo que hay que hacer es cantar el doble de fuerte, porque al final esa vibración doble de la mascarilla se contrarresta. Eso es una teoría de perogruyo, como tantas y tantas otras que circulan en la red y en el mundo a día de hoy. Pero para mí esta noche es muy válida, sobre todo si consigo que cantéis el doble de fuerte y aplaudáis el triple de fuerte. Se la llevó la tormenta y el tiempo, nada se pudo salvar. Solo la que no esta chispa la luz se inspira por volver a empezar. ¡Como dice! Bebe la sangre, nada nos puede tocar, pon en tu tumba que no es el final, tu rastro se puede borrar. Los días están contados, no hay más que perder, tan solo seremos libres cuando no haya más que perder. ¡Como dice! De mi gente hace, es fácil decorar, fortino, herido, boñada, latido y celebra que nuestra historia ¡Como dice! ¡Como dice! Los días están contados, no hay más que poner Tan solos seremos libres, no hay más que hacer Los días están contados, no hay más que poner Tan solos seremos libres, no hay más que perder Si no hay nada más que perder Y no hay nada más que perder Nada se pudo salvar Solo le quedó el doble de vibración de la mascarilla Y es hora de ponerse a vibrar A la de tres, un, dos, un, dos, tres, sí Doble, un, dos, tres, sí La, 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 la ¡Gracias por ver el video! No, no, no Uy, os quedo oxidaditos, ¿eh? Enseguida bajáis las manos, ¿qué pasa aquí? Vamos a ir poco a poco, una, va. Hay que cantar como los flamencos, sentados, así. La, 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 la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!